Intolerancia en la vía por poco termina en tragedia. Un conductor que se metió en contravía por una calle que está en construcción y debidamente señalizada en el barrio La Granja de Engativá se llevó por delante y con dolo a un vecino que salió a reclamarle por su imprudencia y el trancón que estaba formando. El señor me echa la camioneta por encima por hacerle un reclamo de que está haciendo algo imprudente y la intolerancia hace dos cosas seguidas, el tirar a pasarse en contravía y el hecho de arrollarme para mí, eso es un intento de homicidio. Lo que inició como una discusión y un reclamo terminó con un vecino siendo atropellado por el conductor infractor que decidió arrancar su vehículo, alcanzarlo y arrollarlo. De verdad que este tipo tiró a matarme, a matarme porque es que se ve la cevicia con que me echa el carro. Diferentes cámaras de seguridad registraron la infracción del conductor al meterse en contravía por la carrera 76 a pesar de la señalización y de trabajadores que regulan el tráfico mientras avanzan las obras. Hay trabajadores en la vía, hay testigos y están los vecinos y están las cámaras que lo enfocaron al señor bien cuando me arrochan. El vecino luego del reclamo se retiró y se dirigía a su vivienda, pero es entonces cuando se ha alcanzado y atropellado por la espalda. Una contravía, ¿a quién se le ocurre hacer eso? Primero que todo, solo por ese hecho de empezar a hacer una contravía donde está todo demarcado, eso se llama tolerancia. El conductor agresor a bordo de una camineta de color blanca y de placa de servicio público se dio a la fuga. El vecino ya se encuentra en recuperación en el seno de su hogar, pero ahora espera que las autoridades den con el paradero del infractor y agresor. ¡Gracias!